Un espacio para la reflexión, ahí va esta canción para todas ellas, se llama Sortilegio de Raval y dice así. La ley, pero que nadie se espante, se usa por Parque Patricios, un vivo quiere tocarle el culo por tirarle un laburo, cae la noche ya bajo tu Sortilegio, luna de la Raval que aprisiona mis sueños, pálida luz que se alzó con mi voz, espequismo, más allá de la razón, solo con mi corazón. La sonrisa de Rosario tiene ese no sé qué y es tan dulce como la miel, por patear calle de tierra le quieren hacer creer que su destino es dejarse someterse. Pero que nadie se espante, se usa por Puente la Noria, al macho se le escapa una mano y la deja llorando, cae la noche ya bajo tu Sortilegio, luna de la Raval que aprisiona mis sueños, pálida luz que se alzó con mi voz, espequismo, más allá de la razón, solo con mi corazón. 교ra 누�rano, Max, un super Not pra poder de nadie. La torno Argentina. No lo sé, es tan dulce como la madre, señor Rojo en значismos, pálida luz que se alimentan, Dona, en la raval que aprisiona mis sueños, pálida luz que se alimentan, M responde luz que las calles anti azend scheme Russia. El encanto de María trajo tanta desnudez que se armó en el visitario en el buroto El barrio se comenta que eligió por vocación la profesión más antigua del mundo Pero que nadie se espante, se halla por constitución La yuta obliga a las putas a vender mi longa Cae la noche ya bajo tu sortilegio Luna del arrabal que aprisiona mis sueños Pálida luz que se alzó con mi voz Espejismo más allá de la razón Solo con mi corazón Música Pasan los coches ligeros En el barrio del abasto Cualquiera se ve en el pasto por seguir esa carrera Sin una meta certera que justifique los gastos Y tal vez valga recordarlo La vida es nueva a cada paso Y no bajamos los brazos por cantar una canción Que salga del corazón aunque nos rompa en pedazos Y mientras tanto Y mientras tanto alzó mi voz al viento Con la esperanza de llegar hasta vos Para decirte hoy todo lo que siento Que es lo mismo que tal me sientas vos Oh. 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 Un nuevo sol se levanta con su melena de fuego El pueblo soña despierto con la revolución Y esta modesta canción quisiera abrigar el sueño ¿Cómo querés que no me metan si el mundo se ha vuelto loco? Prefiero llegar de a poco al confín de su locura Traspasando su armadura con el puño y con la letra Y mientras tanto alzo mi voz al viento Con la esperanza de llegar hasta vos Para decirte hoy todo lo que siento Que es lo mismo que tal vez sientas vos Mientras tanto alzo mi voz al viento Con la esperanza de llegar hasta vos Para decirte hoy todo lo que siento De puño y letra y con el corazón Muchas gracias